¡Ia, ia, ia! ¡Calito, maravilla! ¡Ia, ia, ia! ¡Calito, maravilla! ¡Oh, ahora! Está prácticamente acabado la madre de todas las batallas en Chufar y Daimant Cabane. ¡Colorit! 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 ¡Perdón! ¡Colorit! ¡Colorit! ¡Final! 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 ¡Qué bonito es! ¡Pero qué bonito es! ¡Qué bien sienta la plata! ¡Estamos en segunda división! ¡Vecinos de Leganés! ¡Afición! ¡Ya estamos en segunda! ¡Ya estamos en segunda! ¡Gracias, afición! ¡Gracias, vecinos! ¡Gracias, plantilla del Club Deportivo Leganés! ¡Gracias, presidenta! ¡Gracias por estar donde nos merecemos después de 11 años! ¡Vamos a ser felices y vamos a celebrarlo! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias, presidenta! ¡Buenas tardes! ¿En qué categoría estamos? Luego no me contestan. ¡Presidente, presidenta, presidenta! ¡Hoy el Leganés cumple 86 años! ¡Un día como hoy! ¡Qué mejor regalo que este ascenso que han conseguido estos chicos! Nada, un aplauso para todos ellos Y muchas gracias a toda la afición Y a todos los que nos han seguido toda la temporada Y ahora los dejamos a ellos Que son los protagonistas Y aquí dejamos a Carlos Vamos Carlos Bueno Que vos te la presi Que vos te la presi Que vos Bueno Como un pepinero más que soy Que llevo ya mil años aquí Que por fin hemos conseguido esto Vamos Vamos, 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 vamos Le gané Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, le gané Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 pepineros Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 le gané Ya tocaba hostia Vamos Vamos, vamos, le gané Vamos todos Va, Charly Estamos todos Estamos todos Estamos todos Hemos tardado mucho tiempo En poder venir aquí a celebrarlo Pero por fin lo hemos conseguido Quiero que dais un fuerte abrazo Y un fuerte aplauso A todos estos compañeros Que son la hostia Espera, espera Espera, espera Espera, espera Para, para Y ahora Nosotros nos queremos dar también nuestro aplauso Por vuestro apoyo Agradeceros de corazón Agradeceros de corazón Toda vuestra ayuda Y queremos hacer un canto Y queremos hacer un canto Toma A mi amigo Alberto Voy a pasar El micro A mi paisano Albertito ¿Dónde está? A mi amigo Alberto Que se cante un fandango De estos Oye Todo el mundo Para que cante un fandango Mi paisano Don Benito Vamos, toma Hola Muy buenas tardes Como os prometí Aquí tenéis vuestro fandango Atención Espero que os guste Venga Esto va a ir Que el club deportivo le gané Que nadie Regale nada Y hasta aquí hemos llegado Que nadie Regale nada Y hasta aquí hemos llegado Y queremos Llegar a más Por mi padre Lo he jurado Atención Que os va a hablar Un auténtico Pepinero de verdad De vuestra ciudad De todas David Ballero ¿Dónde está? Lo, 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 lo Lo, 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 lo David Ballero ¿Dónde está? No está No está No está No está Espera, espera, espera Va Martí 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 Dani Gómez Venga, pasa Dani Os dejo con Dani Gómez Otro de los capitanes Bueno Yo solo quiero felicitaros Por el apoyo que nos habéis dado Durante todo el año Sin vosotros no hubiera sido posible Y yo creo que todo este grupo Se merece un gran aplauso Y adiós a segunda vez Adiós a segunda vez Adiós a segunda vez Adiós a segunda vez Bueno, yo solo quiero cantar una canción con vosotros. Vamos, 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 pepinero. Vamos, 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 le gané. Vamos, 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 pepinero. Vamos, 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 le gané. Bueno, aquí está David Balleros, el auténtico nacido en le gané, pepinero de todas, todas. A los presentes, vamos. Vamos. No, no, no. ¡David Balleros! No, 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 David Balleros. No, 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 David Balleros. Bueno, gracias por todo. Gracias por estos años, 10 años, que lo hemos pasado muy mal. Muchas gracias por todo, por vuestro apoyo. Que si no fuese por vosotros, esto no sería posible. Así es que, vamos, 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 pepineros. Que vamos, 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 le gané. Vamos, 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 pepineros. Vamos, 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 le gané. El vato auténtico de Canarias que me llega con el micrófono, cuidado. Vamos, le gané, me cago en Dios. Todos arriba, todos arriba, cojones. Ahora quiero que la gente salte. Que vote, que vote, de tan perquero vote. Que vote, que vote, de tan perquero vote. Que vote, que vote, de tan perquero vote. Que vote, que vote. Vamos, le gané. Muchas gracias por todo. Vamos, cojones, estamos en segunda. Vamos a celebrarlo. Todos arriba. Vamos, vamos. 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 Ahora vamos a pasar. Getafe es una lea. ¡Ea, ea, ea! Getafe es una lea. ¡Ea, ea, ea! Getafe es una lea. ¡Me la suda, me la pera, que el Getafe está en primera! ¡Genafe, alea! ¡Me la suda, me la pera, que el Getafe está en primera! ¡Getafe, alea! Y ahora va a hablar el autor del chileno que ayer nos hizo estar aquí. ¡Vamos, guaje! ¡Vamos, guaje! ¡Ese gol que hay adentro lo metisteis todos vosotros! ¡Vamos, guaje! ¡Que va, Tabu Torque! ¡Que va, Tabu Torque! ¡Que va, Tabu Torque! ¡Que va, Tabu Torque! ¡Que va! ¡Jabichu! ¡Jabichu, araso! ¡Le toca el turno! ¡El motor de Lleganés! ¡A ver, pisa, pisa, pisa! ¡El yerrar, el yerreganés! ¡Muy buenas! ¡A ver! ¡Vamos, coge! ¡Yo solo quiero decir una cosa! ¡No hubiéramos estado aquí sin la puta chilena que se hizo el guaje! ¡Guaje! A ver, el tío tiene menos calidad que nadie, porque es muy torpe, pero mete unas chilenas el cabrón. ¡Escuchadme, eh! ¡Vamos a cantar esto! ¡Me la suda, me la pera, que me das una chilena! ¡El guaje chilena! ¡Me la suda, me la pera, que me das una chilena! ¡El guaje chilena! ¡Os pasamos con el capitán de estos últimos días! ¡Tostigo! ¡Venga, no es! ¡Muchos años esperando este momento! ¡Por fin lo hemos conseguido! ¡Y no lo van a mover nadie, nadie! ¡Todo de Lleganés! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos, 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 pepineros! ¡Vamos, vamos, 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 Lleganés! ¡Vamos, vamos, 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 pepineros! ¡Vamos, vamos, 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 Lleganés! Aquí os dejo con la banda izquierda de Lleganés. ¡Luis! ¡Aquí la tenemos! ¡Buenas tardes, Lleganés! Solo quiero decir que esta es la mejor afición de Madrid, de toda la comunidad de Madrid. ¡A segunda! ¡A segunda! ¡A segunda! ¡A segunda! ¡Os dejo con el ogro de Crevillente, Paco Candela! ¡Vamos, Paquito, 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 Paquito el Chocolatero! ¡Paquito el Chocolatero! ¡Buenas tardes, Lleganés! Es mi primer año aquí y quiero deciros que siempre seré pepinero porque es lo más grande que he vivido nunca. Muchas gracias. Los dejo con el capitán. Y ahora os vamos a dejar con el capitán, con el capitán de este barco, a Sergaritano. Buenas noches, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Es complicado para mí después de que los jugadores hayan hablado, hayan dicho todo. Daros las gracias por estar aquí, por el apoyo de todo el año y me gustaría que la mayor ovación, la mayor ovación, se dé a un pepinero de verdad, que fue el Addis, que nos ayudó y que estaría encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Vete para arriba! ¡Vete para arriba! Luis Ángel, venga. Sí, sí, sí. No, no, no. ¡Habla tú, habla tú! Bueno, tú di la información, tú di lo que haces. Vale. Pero con el like. Diga, alguien que hubiera traído. Diga, como si cojo el teléfono, si se puede que para ahí. ¿Os acordáis de Luis Ángel Duque? Está aquí con nosotros, nos va a decir unas palabras. ¡Venga, pasa! ¡Venga, pasa! Buenas tardes a todos. Solamente dar las gracias al cuerpo técnico, a los jugadores que han logrado por segunda vez el ascenso, que casualmente, ahora mismo hace 21 años, en esta portería de aquí, marcó a Antonio dos goles, y Pez es el tercero, y ascendió en Lega por primera vez. ¡Luis Ángel Duque! ¡Lala, lala, 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 Luis Ángel Duque! ¡Lala, lala, lala, Luis Ángel Duque! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Venga, que seguimos hablando! ¡Lubey! Bueno, muchas gracias, y que nos dure muchísimo tiempo el equipo en segunda división. ¡A un palega! ¡Va! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Quiero que hable! ¡Más que un compañero! ¡Un hermano para mí! ¡Fran! 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 ¡Vamos, Frankie! ¡Ponte aquí! ¡Vamos! ¡Si se lo gané! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Esto es puesto, eh! ¡Le gané, se le! ¡Le gané, se le! ¡Le gané, se le! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Le gané, se le! ¡Le gané, se le! ¡Le gané, se! ¡Alí, alí! ¡Vamos! Bueno, os vamos a dejar a la futura pregonera de la fiesta de Leganés, la presidenta Victoria. Sí, que me la han dicho. Ah, pues tiene que hablar otra vez. ¡Os la veo, la futura pregonera! ¡Ah, me la han dicho! ¡Pregonera! 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 Por daros las gracias de nuevo a toda la afición que nos ha acompañado durante toda la temporada, que no nos ha dejado solos ningún partido, que ahí han estado todos los que han ido a los play-offs. Muchísimas gracias, que este triunfo también es vuestro y os pertenece, y disfrutadlo. Bueno, ahora voy a pasar con una persona especial. ¡Vamos todos! Martín, Martín, Martín Mantovani, Martín, Martín Mantovani, Martín, Martín Mantovani, Martín, Martín Mantovani. Hola Leganés Lo único que puedo decir hoy Es que me sienta de orgullo Esta camiseta y toda la gente que veo acá Entonces vamos a cantar una canción Que yo creo que todos conocemos Y vamos, 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 vamos Pepinero Y vamos, 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 vamos Leganés Vamos, 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 Pepinero Y vamos, 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 Leganés Ahora sí que somos todos de segunda, viejos ¡Vamos! Bueno, paso con uno que no ha podido participar al final Que es Velasco ¿Dónde está por aquí? ¿Velasco? Ven para acá Velasco 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 Velasco, presidente Velasco, presidente Velasco, presidente Vamos, 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 Pepinero Vamos, 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 vamos Leganés Algarito ¿Qué decimos a la afición? ¡Muchas gracias! ¡Dale viejo, que somos de segunda, carajo! ¡Somos de segunda! ¡Eh, eh, eh! ¡Somos de segunda! ¡Eh, bueno, eh! ¡Vamos! Charlie, cuando quieras, dame el paso, dame el paso. ¡Bueno! ¡El Zamora de la categoría! ¡El auténtico Danny Warrior! ¡Buenas tardes, Leganés! Llevo aquí menos de un año y me habéis ganado el corazón, corazón pepinero, estos de vosotros y de todos mis compañeros, que son unos grandes todos. ¡Puso Asturias y puso Leganés! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto otra vez! ¡Hemos vuelto a segunda! ¡Como en el 93! ¡Y os paso a mi compañero de habitación, al Navarro, al más grande, Miquel Santamaría! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ven para acá! ¡Miquel! ¡No está, Miquel! ¡No me jodas! ¡Me ha fumado, tío! ¡No está! ¡Aquí! ¡Pues no está, Miquel! ¡Vamos a llamar al doctor Ascenso! ¡Cinco ascensos en su currículum! ¿Dónde está Álvaro? ¡Tampoco está, de puta madre! ¡Venga! ¡Ya sigo hablando toda tarde! ¡Dale, dale, 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 pepinero! ¡Dale, dale, 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 Leganés! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Segundo entrenador! ¡Todos los días a la sombra! ¡Pero ahí está! ¡Tocándonos los huevos todos los días! ¡Vamos, Jaime! ¡Dale! ¡Buena noche! ¡Le gané! ¡Vamos! Solo quiero decir que soy muy grande Y que seremos siempre pepineros Y hay que ir con intensidad, siempre Bueno, os voy a presentar a uno de los que sin él no sería posible Que todo el mundo estaríamos, estuviéramos todos aquí Que es el jefe de prensa y de comunicación Que es pepinero hasta la muerte Que os ha enganchado a todos y que nos ha enganchado a todos nosotros ¡Dani a banda! ¡Vamos, Dani! ¡Ven para acá! Espera, espera, porque ya... El de primera A banda es de primera ¡Es de primera! ¡A banda es de primera! ¡Es de primera! ¡A banda es de primera! Bueno, solo deciros que yo cuando era pequeñito vi aquí con mi abuelo subir al Leganés y hoy estamos, después de varios años, volviendo a ver esta parte de Leganés llena y lo que vivimos el otro día, las imágenes que nos llevaban a Hospitalet fueron impresionantes así que lo único que intentamos desde aquí, no solo yo, sino muchísima gente que nos acompaña es intentar sumar cada día para que Leganés se sienta orgullosa de su equipo Muchísimas gracias a todos y a Upalega Os paso al otro portero de la plantilla que debutó en Toledo y que haya estado también ¡Jesús! ¡Dale caña ahí! ¡Vamos Lega! ¡Leganes! ¡Leganes! Bueno, para acabar, al jefe de todo, el jefe de todo esto, el que ha puesto todo en orden y el que ha hecho que este club sea uno de los club privilegiados de todo este país ¡Felipe Moreno! ¡Al que hay que agradecerle todo! ¡A por él! Muchas gracias a todos Al que manda la mujer Muchas gracias a todos Me siento muy feliz y muy contento porque el grupo que hemos tenido este año ha sido maravilloso Y hemos llegado a conseguir lo que es muy difícil, pero que muy difícil, casi rozando lo imposible conseguir Muchos se tiran 50 años sin conseguirlo y nosotros lo hemos conseguido Gracias a estos gladiadores de jugadores que son lo mejor que ha pasado por esta ciudad Carlos me dice que cante una canción Pero antes también quiero agradecer a las autoridades del Eganés De todos los partidos políticos Tanto los que hay ahora como los que había antes cuando llegamos Yo quiero agradecer que estamos de la mano Y que esto hay que sacarlo adelante entre todos Porque si no fuese todos de la mano y todos juntos, esto no sería realidad Y ahora la canción Dale, 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 pepinero Dale, 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 le gané Dale, 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 pepinero Dale, 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 vamos, vamos, le gané Bueno Le gané, se entera Se va de borrachera Le gané, se entera Se va de regadera Le gané, se entera Se va Todos a la fuente ahora mismo A la fuente a todo el mundo a bañarse Que para eso hace calor que te cagas aquí Oe, a la fuente Oe, a la fuente Oe, a la fuente Bueno, nos vemos en la fuente todos. Muchas gracias a todos. Y en segunda división, ¡vámonos! ¡Vámonos, Legas!